¡Hola, hola chicos! Estamos otra semana y otro nuevo video. El día de hoy se va a llamar la gelatina más rica y fácil del mundo. Así le vamos a poner a este video. Porque es una gelatina de Nutella, queso crema, qué mejor combinación con sus fresitas arriba y aparte en sólo tres pasos. Facilísimos y les voy a enseñar dos formas de hacerse completamente diferente. Una tipo mousse, otra tipo gelatina. Así es que ustedes van a ver que les va a quedar cualquiera de las dos formas que lo hagan. Va a estar bien fácil, pero vamos a hacer la que yo hago. Que es un tipo gelatina porque me gusta más la consistencia que sea más de gelatina que no tanto tan airada o con tanta espumita. Vamos a hacerla y van a ver que les va a encantar. ¡Vámonos a cocinar! Bueno, como ya les dije, vamos a hacer esta gelatina que está bien rica, bien fácil, sobre todo fácil. Y pues sabores que están bien deliciosos, el queso crema, la Nutella, las fresas, la lechita. Es una gelatina que no les va a fallar en ningún lado, ¿sale? Entonces vamos a empezar y los ingredientes van a aparecer en su pantalla. Y para esta receta vamos a necesitar 3 tazas de leche, 190 gramos de queso crema, una taza de Nutella, 35 gramos de grenetina, media taza de leche para hidratar la grenetina, una lata de leche el clavel, chispas de chocolate para derretir, fresas para decorar y remitas de menta. ¿Ya vieron los ingredientes? Están bien fáciles de conseguir y son muy poquitos. Esta gelatina para que les quede perfecto, no hay pierna. Solamente hay un truquito y 3 pasos. El primero, hidratar grenetina. Segundo, vamos a poner a licuar todos los demás ingredientes en la licuadora. Y vamos a poner al fuego. El secretito nada más es que cueles todo tu producto antes de poner al fuego, para que así no quede ningún grumito, no quede nada del queso, algo blanquito que se pueda ver del queso. Esto es lo único, pero no tienes pierna. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar nuestra grenetina en nuestra leche y vamos a revolverla con una cucharita muy bien, hasta que todo esto se integre. Luego, vamos a dejarlo 10 minutos a que se hidrate muy bien la grenetina y se haga como una esponjita. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar toda nuestra leche en nuestro vaso de la licuadora. Luego, vamos a agregar la leche del clavel y nuestro queso crema. Y por último, vamos a agregar toda nuestra taza de Nutella. Listo. Ya que tenemos todo, nos vamos a llevar nuestro vaso a licuar. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes en la licuadora, vamos a licuar a velocidad media, hasta que todo quede bien integrado, aproximadamente unos 2 minutos. Vamos a encender nuestra estufa y vamos a poner con ayuda de un colador nuestra mezcla. Vamos a agregar un poco y con una espátula, una miserable, vamos a revolver para acelerar el proceso. Listo. Vamos a ponerle la última parte y vamos a seguir revolviendo. Si se fijan, ahí están saliendo unos grumitos blancos. Esa es parte del queso crema que no se molió en la licuadora y que no lo queremos en nuestra gelatina. Ahora sí, vamos a revolver y a dejar que se caliente todo sin llegar a un hervor. ¡Listo! Ya nuestra leche está calientita. Ahora vamos a agregar nuestra grenetina que ya está hidratada. Fíjense la consistencia. Vamos a agregársela a toda y vamos a revolver. ¡Listo! Ahora nada más esperar a que se disuelva. ¡Listo! Ya tenemos ahí nuestra mezcla ya calientita. ¡Ojo! No tiene que hervir. Nada más tiene que calentarse la leche porque no tiene ni huevo ni cosas raras que tengas que por fuerza hervir. Esta nada más es calientita. De hecho, hay otro procedimiento que les voy a explicar. Ponemos todo en la batidora. La grenetina la podemos derretir segunditos en el microondas y se la vaciamos al licuador y la batimos. Ahí quedaría una especie de mousse mucho más esponjadito y más infladito. Aquí va a quedar consistencia de una gelatina mucho más firme. Después de esto vamos a usar un molde. El que ustedes quieran. Un refractario, un molde de silicón. Yo uso este porque me gusta cómo se hacen las formas de aquí de abajo. Y para este o para cualquier molde lo que vamos a usar o desmoldante de gelatina o aceite en spray narizol. Este es especial para repostería. Nada más vamos a ponerle aquí. Vamos a poner y por los lados. Y listo. Vamos a empezar a vaciar nuestra gelatina aquí. Listo. Ya tengo aquí mi molde engrasado con el spray y vamos a vaciar toda nuestra mezcla. Aún ahorita que está caliente. una vez agregado todo la vamos a meter en el refrigerador. Yo lo puse en esta charola para poderlo transportar más fácil al refri y que sea más fácil refrigerar. Listo. Ya tenemos nuestra gelatina. Ya está bien finita. Ya pasaron unas horas ahí en el refrigerador. Y vamos a desmoldarla para poderla presentar. ¿Vamos? ¿Se acuerdan que le pusimos spray? Esto es para poderlo desmoldar muy bien. Vamos a despegarlo de las orillas con nuestros dedos. Vamos a ir haciendo espacio. Si se fijan la gelatina se separa muy bien. Ahora sí vamos a agarrar nuestro plato y a darle la vueltecita para desmoldarla. Miren qué fácil sale. Ahora ya nada más nos queda decorarla pero no sin antes vamos a quitarle esas orillitas feas. Con un cuchillito con una puntita filocita vamos a ir quitando todas esas orillas. Vamos recortando y miren qué fácil sale. Solo estiramos y va limpiando la gelatina. Y así lo vamos a hacer con todo el resto. Si se fijan aquí tengo mis chispas de chocolate las puse a derretir en una botellita y vamos a empezar a decorar con líneas de chocolate. también puede ser nutella la podemos derretir con tantita leche pero que quede espesita para que no se les vaya a resbalar y se les vaya a caer hasta abajo de su gelatina y la decoración no se vaya a ver bonita. Miren qué bonita se ve ya con sus líneas. Ahora vamos a ponerle nuestras fresas. Yo sí ponerlas así pero pueden partirlas como ustedes gusten. vamos a ponerle otra más y sus hojitas de menta. Listo. Ya está. Aquí está hermosa esta gelatina. Miren. Ya está. Martí una rebanadita y mi fresita se la partí en trocitos aquí arriba para poderla probar. Ya nada más queda lo más delicioso de este mundo que es probar. Voy a agarrar una fresa y lo voy a agarrar. Ya no puedo ni hablar. Ahí está bien rica. El queso crema le baja mucho el sabor dulce, dulce de la nutella para quien no les gusta tanto el chocolate tan fuerte o tan azucarado esta receta. Esta receta está más que lista para eso. Inténtenlo chicos. Van a ver que les va a encantar. A mí me encanta. Es una de las pocas gelatinas que me gustan porque no son muy de gelatina pero esta sí combinación perfecta chocolate, queso y una gelatina está pero más que ni mandados a hacer. Bueno, pues no me queda más que decirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita y le den like al video y comenten. En esta ocasión quiero mandarle un saludote bien grandotototote a dos niñas que son un amor. Están bien bonitas y tienen un canal de YouTube se llama Iricatú. Hasta aquí por aquí les vamos a poner su nombre para que la vean. Niñas, gracias por el apoyo. Saludos hasta Argentina y muchas gracias por verme y por esos apoyos tan grandes que me dan gracias. Y a todos los demás chicos que me siguen muchísimas gracias por todos sus likes, por todos sus comentarios y por haberse suscrito a este canal. Si quieren un saludito para la próxima escríbanle ahí abajo y yo se los mando. Hasta la próxima. Nos vemos. Yo sigo comiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!